assalamu alaikum hola a todos bienvenidos al canal hoy vamos a preparar esta ensalada de lentejas muy fácil de hacer muy rica y sobre todo saludable espero que os guste vamos a necesitar un vaso de lentejas después de limpiarlos muy bien con agua fría los vamos a poner con un poco de sal y agua y los vamos a dejar 20 minutos después de escorrerlos también vamos a añadir tomate cherry perejil y cilantro un aguacate sal pimienta negra también pimiento picante esto al gusto de cada uno aceite de oliva y claro un poco de verano se puede añadir también cebolla y harissa que es un picante marroquí y nuestra ensalada está lista espero que os gusta claro si os gusta por favor dejadme saberlo abajo del vídeo muchas gracias por todo y nos vemos muy pronto y ¡Suscríbete!